Señoras y señores, vamos a recibir a, fíjate, amigos de la casa. Ellos son los muchachos de... ¡Morrieleros del Norte! ¡Morrieleros del Norte, señores y señores! Y bueno, acá el compa Freddy también... Compadre, ¿tú cómo la ves con esto de la reforma migratoria? ¿Qué es que se llegue a hacer? Además, el Donald Trump que no nos quiere tampoco. No, pero hay que seguir trabajando. El latino y el mexicano siempre hemos sido ostercos, que van a poner un muro, una malla. No pasa nada. En los latinos y el mexicano siempre hemos cruzado mares, sierras, montañas, es un muro que tanto lo cruzamos y aquí andamos trabajando. Hay que seguir insistiendo en la reforma y seguir para adelante, como dicen. Si un, por ejemplo, no sé, un hijo tuyo, cuatro años, ¿verdad? Que sabe el niño. Llega y dice, papi, quiero un vestido rosa para la fiesta del domingo. ¿Se lo compramos o no? O se le dice, mire, mijo, esas cosas son de niña. ¡Ah, caramba! ¿Qué le dirías tú, Pedro? ¡Ah, caramba! Me la pusiste buena, pero, pues, ¿quién sabe? Porque, mira, hay controversia. Por ejemplo, Feo, ¿tú quieres si llega tu niño de cuatro años y te dice, quiero un vestido color rosa? Le diría, ponte el mío a ver cómo se termina. Ahora, al momento también de que ustedes andan en el camino, ya son muchos años de trayectoria de Rieleros del Norte, siempre están las tentaciones ahí. Pemo, la neta, ¿te has subido a tocar crudo? La neta, ¿sí? Entonces, ay, ya no aguanto, ya que se acabe este concierto. ¿Para qué te digo que no sé si? ¿Para qué te digo que no sé si? ¿Para qué te digo que no sé si? ¡Si! 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 Gracias por ver el video.